Música Como unas 8 o 10 familias Y allá está la primaria Ya unos niños que otros que están aquí ¿Eso se han organizado ustedes para tratar de... Y los maestros son de aquí? Todo el tiempo hemos escuchado cambio climático Pero pues Nunca pensamos que a nosotros nos llegaría Seríamos casi Uno de los primeros Y ver que Esta... Ver una colonia tan normal Que nunca imaginamos que Cambio climático Seríamos primero, seríamos... Y en un día... Agarra lo que puedas y... Corre Sal porque la verdad pues... Ya es por demás Queríamos nosotros luchar ahí mismo, ¿no? Ponían la gente... Te ayudaban y poníamos escombros Poníamos pero ya no... La mar no... No nos daba... Chance de nada O sea, corre y saca lo poco que puedas Y... Y... El mar está reclamando sus cosas Y pues aquí todo esto Me dice mi papá Porque ellos llegaron aquí Cuando todavía todo esto era agua Y sí, todo esto era agua Dice que según como se fueron Pasando los años Fue la gente haciendo casas Y casi, casi Fue alejándose de la mar Y ahorita está donde... Ahora sí que viene buscando su mismo... A su misma altura que estaba de primero Pues... Fue difícil Porque como le digo Aquí pues aquí me crié Aquí nacimos Y esta es la fuente de trabajo de nosotros Ahí la pesca Sí, no hay otro empleo Sí Y pues... La mayor vez que... Pues yo aquí me quedé Porque pues no... No es lo mismo irse a la ciudad No es lo mismo irse a la ciudad